En este apartado veremos la importancia de la vigilancia e inteligencia estratégica en la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Recordemos que la norma técnica establecía los conceptos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva como requisitos mínimos para la gestión de la innovación en la organización. Ahora, profundizaremos en dichos conceptos basándonos en la Guía Nacional de Vigilancia e Inteligencia Estratégica elaborada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, el MINCIT. En este caso, tanto la vigilancia como la inteligencia se definen como estratégicas, conceptos que como veremos engloban a los anteriores. Empezaremos con una introducción a la vigilancia e inteligencia estratégica. Posteriormente definiremos la vigilancia y sus tipos. De la misma manera lo haremos con el término inteligencia y finalmente explicaremos cómo se desarrolla un proceso de vigilancia e inteligencia estratégica. Según la Guía Nacional de Vigilancia e Inteligencia Estratégica del MINCIT Argentina, definimos vigilancia como la búsqueda y detección de informaciones orientadas a la toma de decisiones competitivas sobre amenazas y oportunidades externas, maximizando la utilidad de las fortalezas propias y disminuyendo el impacto de las debilidades. Paralelamente, la inteligencia se ocupa del análisis, el tratamiento de la información, la evaluación y la gestión de los procesos de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones, integrando los sistemas de vigilancia tecnológica, comercial, de competidores y de entornos, entre otras. Estas actividades son herramientas estratégicas en los procesos de innovación y en el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Innovación. Por esta razón, es necesario posicionarlas y lograr un alto nivel de penetración en los distintos actores nacionales para lograr una práctica generalizada y sistemática por parte de los mismos. El análisis de la información que nos rodea es un factor fundamental en el proceso de innovación tecnológica. Las organizaciones hoy en día tratan de mantenerse informadas de todo lo que sucede en su entorno, con el propósito de identificar amenazas, oportunidades o beneficios. La relación entre la información y la innovación es evidente. Las organizaciones deben procurar buscar y obtener información buena y útil para la toma de las mejores decisiones. A menudo, en la gestión de la I+, D+, I se desconoce que las soluciones a los problemas técnicos que se presentan o tal vez el desarrollo tecnológico que se busca, se encuentran disponibles en los conocimientos científico-técnicos existentes, es decir, publicaciones científicas, artículos técnicos, patentes, ponencias en congresos, entre otros. Algunos estudiosos de la innovación han destacado la importancia de la vigilancia y la inteligencia. En ese sentido, Morin, por ejemplo, considera que vigilar es una de las seis funciones necesarias para una buena gestión de la tecnología. Se trata de seguir la evolución de las nuevas tecnologías y detectar las tecnologías de los competidores. Klein, por otra parte, insiste en que las empresas deben inspeccionar el cuerpo de conocimientos científicos existentes, artículos técnicos, patentes, etc. Es decir, deben vigilar antes de emprender cualquier proyecto de innovación con el objeto de no duplicar esfuerzos intentando inventar la rueda. Podemos concluir que, a nivel mundial, la vigilancia y la inteligencia toman cada día más protagonismo. Las organizaciones deberán seleccionar los factores críticos sobre los que quieren estar informados y decidir cómo manejar esa información para que les permita anticiparse, reducir el riesgo en sus decisiones y disminuir el grado de incertidumbre para obtener mejores resultados. Profundizaremos ahora en los conceptos anteriormente expuestos. Empezaremos por la vigilancia, apuntando a algunas de sus definiciones más relevantes, así como a sus principales tipos. La vigilancia puede definirse como el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de la información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o amenaza para esta, con objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Palop y Vicente, 1999. Adicionalmente, estos autores consideran que es muy importante resaltar que la vigilancia debe ser focalizada, centrada en prioridades, sistemática, un ejercicio continuo en el tiempo, competitiva, no basta con vigilar los aspectos científicos o tecnológicos, es necesario tener un conocimiento de la dimensión de mercado, de la percepción del negocio potencial, del marco legal y social. Y por último, prospectiva, que permita evaluar los hechos y el previsible futuro impacto para la estrategia de la empresa y así dar respuestas anticipadas. Según la norma española UNE 16.600 de la familia de normas de gestión de la I+, Terminología y definiciones de las actividades de I+, define la vigilancia tecnológica como el proceso organizado, selectivo y sistemático para captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Dicha norma española describe las actividades inherentes al sistema de gestión de vigilancia tecnológica e inteligencia y señala la necesidad de realizar una adecuada gestión de recursos para su desarrollo. Reconoce además a la vigilancia e inteligencia como herramientas fundamentales en el marco de los sistemas de gestión de la I+, D+, I, puesto que a través de ellas se generan ideas utilizables en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que contribuirán al desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos. Existen cinco tipos fundamentales de vigilancia, en base a cinco factores clave que determinan la competitividad de una empresa u organización. Estos son clientes, proveedores, entrantes potenciales en el mercado, es decir, nuevas empresas, competidores del sector y productos sustitutivos. A partir de estos factores, la organización puede organizar la vigilancia en torno a ciertos ejes que a continuación se describen. La vigilancia competitiva trata la información sobre los competidores actuales y o potenciales de la empresa u organización y de aquellos productos sustitutivos al realizar un análisis y seguimiento del destino de sus inversiones, sus productos, circuitos de distribución, tiempos de respuesta, tipo de clientes y grado de satisfacción, su organización y capacidad financiera. La vigilancia comercial estudia los datos referentes a los clientes o usuarios y a la evolución de sus necesidades, su estrategia de lanzamiento de nuevos productos y, a su vez, sus proveedores, la mano de obra en el sector y la cadena de valor. La vigilancia tecnológica se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de aparecer, capaces de intervenir en nuevos productos o procesos, los avances científicos y técnicos, fruto de la investigación básica y aplicada, los materiales y su cadena de transformación. La vigilancia del entorno se ocupa de la detección de aquellos hechos exteriores que pueden condicionar el futuro en áreas como la sociología, la política, el medioambiente, las reglamentaciones, etc. La vigilancia estratégica engloba los distintos tipos de vigilancia que necesita realizar una organización. Persigue dos objetivos, vigilar el entorno, es decir, buscar información pertinente, recoger o capturar la información útil para la organización, analizar y validar la información recogida y explotar la información, es decir, distribuir la información a quien la necesita, utilizar la información, difundirla, protegerla, tomar decisiones estratégicas, adaptar la actividad de la organización a los cambios detectados. Vigilancia e inteligencia son palabras usadas indistintamente en la mayoría de los casos. Las diferencias, si es que las hay, son muy pequeñas. Para muchos autores, ambas expresiones son prácticamente sinónimas. Podemos citar algunas definiciones. La inteligencia es la metodología que tiene como objetivo dar la información correcta a la persona correcta en el momento correcto para tomar la decisión correcta. En la literatura anglosajona, a la inteligencia empresarial se la suele denominar Competitive Intelligence o Business Intelligence, mientras que en francés se prefiere la denominación Intelligence Economic. Adicionalmente, el término inteligencia en el mundo anglosajón significa información para la acción. En la cultura hispana, conocimiento o acto de entender y comprender las cosas. Y para la lengua francesa, se define como la aptitud para adaptarse a una situación. Por lo tanto, la inteligencia abarca no solo la recolección de información, sino también su comprensión para finalmente actuar. De aquí que ambos términos puedan considerarse similares. En los últimos años, la expresión vigilancia está siendo sustituida paulatinamente por la de inteligencia. Algunos actores consideran que la inteligencia presenta una información más elaborada y mejor preparada para la toma de decisiones. Distinguimos cinco tipos fundamentales de inteligencia. La inteligencia empresarial se enfoca en desarrollar métodos más adecuados para la identificación de fuentes de información relevantes y para el análisis y el manejo de la información obtenida, con el fin de atender las necesidades de los usuarios en los procesos de toma de decisiones. Se dirige principalmente a los usuarios que quieren disponer de información actualizada con el fin de favorecer la adopción de las mejores decisiones en el marco de una estrategia dada. También puede resultar de interés para los diseñadores de políticas de creación de entornos adecuados para la definición de estrategias y aún con más frecuencia para favorecer la creatividad en las organizaciones. Es una técnica de gestión usada típicamente para el análisis cuantitativo, fundamentalmente de los datos internos de una organización. Se refiere a una amplia categoría de herramientas y aplicaciones tales como software para la recopilación, almacenamiento, análisis y acceso a los datos para apoyar la adopción de decisiones de negocio. Como ejemplo, se pueden citar la minería de datos, data mining, el análisis de previsiones o el análisis estadístico. La inteligencia competitiva se enfoca hacia los procesos y el seguimiento del entorno de mercado con el fin de mejorar la competitividad de una organización. Utiliza métodos y herramientas similares a la inteligencia económica, pero se dirige más específicamente hacia el análisis de la información relativa a la actividad de los competidores. El término inteligencia competitiva es usado en ocasiones como sinónimo de vigilancia tecnológica. Sin embargo, es un concepto relativamente nuevo que tiene como finalidad la búsqueda de información fiable del entorno externo de la organización y posteriormente, mediante el análisis y la comunicación, da un valor agregado que es utilizado en la toma de decisiones. La inteligencia económica implica un conjunto de conceptos, métodos y herramientas que se utilizan en las acciones del ciclo o proceso de vigilancia e inteligencia y que apoyan la toma de decisiones en una organización dentro del marco de la estrategia establecida en la misma. La inteligencia económica cubre temas de mercado, de tecnología, asuntos legales, macroeconómicos u otros que afectan al funcionamiento de una organización. La inteligencia económica y tecnológica es un concepto que cubre el mismo campo que la inteligencia económica, especialmente dirigida a los aspectos relacionados con la tecnología. El concepto de IET se utiliza frecuentemente en el marco de los programas de investigación y desarrollo de la Comisión Europea. La inteligencia estratégica es inteligencia puesta al servicio de la toma de decisiones estratégicas. Es un término empleado frecuentemente en Francia y otros países europeos e incluye las áreas de trabajo de la inteligencia económica y de la gestión del conocimiento. En la literatura podemos encontrar una diversidad de modelos que presentan cuáles son las etapas de la vigilancia e inteligencia. Sintetizando los modelos y teniendo en cuenta la norma UNE 16.600, se obtiene que un sistema de gestión de vigilancia e inteligencia consta de fases preliminares planificación, búsqueda, tratamiento, difusión, protección, toma de decisiones y acciones, conformando lo que se llama el ciclo o proceso de la vigilancia y la inteligencia. La primera fase implica la planificación de las consideraciones básicas para implementar un sistema de gestión de vigilancia e inteligencia, donde se determina la presentación del equipo de trabajo y asignación de roles y funciones, la identificación del responsable del proyecto, el diseño de un plan de capacitación del equipo de trabajo y la planificación de las actividades, destacando hitos, fechas de reuniones y plazos. La segunda fase supone el diagnóstico e identificación de las necesidades y fuentes de información y se desarrollan las siguientes actividades. Identificación de las necesidades de información, diseño del formulario de diagnóstico de gestión de la información, diseño de la base de datos de expertos, definición de los factores críticos claves a vigilar, diseño del presupuesto necesario para nuevas adquisiciones, diseño del relevamiento y análisis de la demanda del sector industrial seleccionado, elaboración del árbol tecnológico del sector, estructura en formato de árbol de los subsectores a vigilar y diseño del plan de comunicación. Las fuentes de información se pueden dividir en fuentes formales y fuentes informales. Las dos siguientes fases, la búsqueda y recolección de información, pueden llevarse a cabo de diversas maneras y con una amplia variedad de herramientas informáticas a implementar, gratuitas, de bajos y altos costos, en las cuales se cargan las estrategias de búsqueda realizadas. Identificación de las fuentes de información a monitorear, armado de una ficha técnica de las fuentes de información y diseño de un modelo conceptual de información basado en la demanda del sector. Se monitorean las distintas fuentes de información y se valida la información resultante con la colaboración de expertos. Se formulan ecuaciones de búsqueda más adecuadas según las características y parámetros de búsqueda ofrecidas para cada buscador con el fin de listar fuentes de información como patentes y publicaciones a monitorearse. En cambio, en el caso de vigilar otras fuentes de información, se utilizan palabras o términos clave, combinados con conectores lógicos para la búsqueda. Obtenida la información, se pasa a la quinta fase, en la que se realiza un tratamiento y análisis de la información recolectada, también con la colaboración de expertos, que consiste en confirmar que se cumple con la demanda requerida. La última fase de difusión y protección de la información es uno de los objetivos de la vigilancia e inteligencia con el fin de disponer de la información apropiada en el momento oportuno para tomar la decisión adecuada minimizando los riesgos, disponiendo de la información suficiente en cantidad y en calidad. La difusión de los resultados y la selección de la vía de comunicación de los mismos se realiza en función de las necesidades de los usuarios, a quienes está dirigido el servicio o producto. Las tres variables claves a considerar son calidad, oportunidad y tipo de presentación de los resultados. Les recordamos repasar este contenido y profundizar en el tema leyendo el capítulo 1 del libro Guía Nacional de Vigilancia e Inteligencia Estratégica Buenas Prácticas para Generar Sistemas de VEIE publicado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. En este libro podrán profundizar en el tema. Además, encontrarán herramientas útiles para iniciar procesos de vigilancia técnica.